¿No estuvieras trabajando? Absolutamente. A ver, cuéntame. Llegaba con todo y tribu, así decían los productores, así, de plano. Llegaba con la nana, los niños, el perro, y por supuesto mi mamá me acompañaba a todos lados. A cargar con, como decimos en México, con todo el itacate, con los gerbers, con la lechita, con todo, porque yo tenía miedo de que, pues andando en Durango, en Torreón, en todos los lugares donde fuimos a filmar, pues no había la asepsia necesaria o el agua, era agua dura. ¿De qué edad estamos hablando? ¿Qué edad tenían estos angelitos? Pues mira, es que se llevan un año, se llevan un año. Cuando Paulina tenía dos años, Enrique tenía uno, entonces acarreaba con dos bambinetos, dos cunas, y la nana, bueno, una nana para cada bebé, tenía que andar cargando por todos lados con ellos, y me encantaba porque si no, no me sentía a gusto trabajando. Entonces con la angustia no iba a poder trabajar. Entonces una vez en mi contrato decía, si quieren, a Susana Osamantes viene con todo y prole. No quieren, no me contraten. Porque en una ocasión un productor me dijo, oye, si te contratamos a ti, no a toda tu tribu. Le dije, ¿a usted quiere contratarme a mí solita? Y dice, hombre, pues, ¿cómo lo siento? Porque yo tengo premio. Yo vengo por lo mismo precio, venimos todos. Todos. ¿Alguna vez ellos actuaron en alguna de las películas que tú estabas? Pues sí, ya como estaban allí y eran gratis siempre actuaban. No era un papel importante. No, qué horror. No, 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 ahí está. Ahí estoy, ahí estoy. Nunca nos veían. Solo nos veían. No, sí, algunas veces sí. ¿Cuál fue la anécdota de la nana que tú llegaste? Ah, de la nana. Tú decías que tú veías, déjame parar, Enrique, pero nada más que para que lo vea, a mí no le gusta hablar mucho. Es que no quiere. Arriba. Este es el de un año de diferencia. ¿Quién es mayor, ella o tú? Ella es mayor. No es cierto. Ay, sí. Ella es la vieja. Ella es la vieja. ¿Te ha dado buenos ejemplos o no? Sí. Digo, digamos que de pequeño me enseñó todas las cosas que yo no podía saber. Me dijo que no existían algunas cosas ahí. Santa Claus. Santa Claus. Mentirosa. Este, todo es tipo que siempre, pues ella siempre, como iba en un año más adelante que yo y todo. Lo defendía. Siempre lo defendía. Me defendía, me defendía. ¿Es verdad que los ponían juntos en todas las clases de karate, de natación, lo que fuera, iban los dos, los dos, los dos? Sí, a todos íbamos juntos siempre. Desde karate hasta... Natación. No, matemáticas y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué las desgreñadas? ¿Por qué se peleaban? Pues yo que era por la edad, ¿no? Y porque... Además, siempre Paulina me pegaba a mí porque yo no le podía pegar a ella porque a mí siempre me habían dicho que a la mujer no se le tocaba ni con el pétalo de una rojita. Entonces, yo era como sufrida y entonces me hacía así y ella me pegaba, ¿no? Y yo no le podía pegar. Pero un día, un día se fue a Suiza y me regresó del tamaño que lo ves y yo le doy aquí y entonces ya no le puedo pegar. Ya, ya, ya no. Cuando tú dejabas a tus niños solos con una nana, tengo entendido de que tú veías que este se ponía más gordito y más gordito y aquella se ponía flaquita y flaquita. Así es. Y entonces un día te pasó qué, ¿cómo descubriste? Bueno, yo tenía llamado, lo que llamamos llamado, tenía que ir a trabajar a una telenovela y llegando al estudio me di cuenta que no traía el vestido de secuencia. Entonces, sin avisar, regresé volada a mi casa y entré por la puerta del servicio. O sea que la muchacha no sabía que yo iba a entrar. Entonces, cuando entro por la puerta del servicio, yo vivía en un noveno piso y veo en la terraza y tiene a mi hija agarrado de los pies así y le decía, güerita, güerita quiere decir rubia, me chocan los güeritos, cállate la boca muchacha, escudriñada, flaca, tuberculosa, horrorosa, me chocan los rubitos, me chocan los güeritos y la tenía así, la niña volteando para abajo así. Y este, así, toma, no. Bueno, pero yo no sabía hablar porque yo no me acuerdo de eso. Yo creo que tengo un... Bueno, que tenía dos años y este uno, no hablaban. Este no se acuerda de nada. Serán unos bebés, serán unos bebés. Eran unos bebés chicos. Yo me acuerdo de lo que me cuenta mi papá y lo que me cuenta mi mamá. ¿Y qué hiciste con esa mujer? Pues me quedé muda hasta que bajó a la niña porque yo dije, le grito y la suelta, ¿no? Entonces me tuve que esperar a que la terminara de jalonear, así como si fuera un trapeador. Me tuve que aguantar y cuando ya por fin la puso en la terraza, me le fui con una maceta y casi la mato. Digo, la verdad, los vecinos me tuvieron que ir a agarrar, llegaron los de la patrulla, la que se iban a llevar era a mí. Por eso tú querías que los niños estuvieran solos si tú no estabas con ellos. Pues yo creo que sí, fue un trauma terrible, imagínate. ¿Qué tal si se le hubiera escapado aquí mi güera? Me muero. La mato con todo el respeto que me merece el ser humano. No, no, no. ¿Cómo ha sido para ti tener que ser, yo no sé, el hombre entre estas dos mujeres como un sándwich? No sé. ¿Cómo ha sido? Ha sido muy divertido yo creo. Porque pues cuando tienes una familia que está compuesta básicamente de mujeres y viene desde... Son tres, no son dos. No, no, pero además así ha sido creo que por generaciones. Yo no tengo ningún primo hermano más que uno y todas las demás son mujeres, siempre. Entonces pues como que te acostumbras, las aprendes a querer y a admirar mucho, ¿no? Digo, dentro de todo, con todas sus cosas que tienen, que en muchos aspectos los hombres no entendemos. ¿Cómo qué? Pues como vanidades y celos y... ¿Son vanidosos? Sí, muy bien. ¿Las dos? Las dos. Ok, tú tienes un gimnasio y tengo entendido que Paulina cuando tiene presentaciones hay veces que se clava hasta ocho horas en ese gimnasio haciendo ejercicio. Sí. ¿Tú haces ejercicio? No mucho. Esto es increíble, es verdad que al pobre niño le gritaban, cuñado, cuñado, y los otros le decían, ¿qué? Ay, no, no, no sé. Un día veníamos entrando a Televisa y íbamos a Siempre Domingo, entonces casi siempre Enrique y yo estamos juntos, con los amigos, este, estudios, siempre, ¿no? Independientemente, yo viajo mucho y de repente él está en su universidad, y de repente íbamos entrando y yo digo, ¡ay, viene Quique! ¡Quique! Y volteaba el chofer y le preguntaba, ¿quién es Quique? ¡El hermano de la chica dorada! ¡Ahí viene Quique! Y Enrique nomás se agachaba así, y le decía, no, 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 no. Aquí tengo que los gritos eran de cuñado y las otras le gritaban, ¡hijo! O sea, que era, imagínate tú, por ninguno de los dos lugares. ¿Tú no tienes apuro en casarte, no, después de todo lo que has pasado en tu vida con todo este mujerero? Pues soy, somos muy de familia todos, yo creo que eso es algo que siempre hemos tenido, ¿no? ¿Por qué no te dio por meterte en esta profesión? No. Sí se metió de chiquito, ganó un premio. Bueno, de muy chiquito hice dos novelas y hice dos obras de teatro. ¿Qué no te gustó? Pues no sé, como que cambias, yo creo que a lo mejor se me hace como una carrera más para mujer porque nutres tu vanidad, ¿no? Tú no eres vanidoso, ¿eh? Sí soy vanidoso, pero en otro aspecto. Ok, le ganaron las nenas. Gracias, regreso a ti. No sabemos si Susana, como le indica su apellido, ha tenido dos amantes. Lo que sí sabemos es que ha tenido dos esposos. Regresamos ya con los amores de Susana Dos Amantes y Paulina Rubio. Gran constructor de mentiras. Gracias. Gracias. No cambio. Susana Dos Amantes y Paulina Rubio se encuentran con nosotros hoy en nuestros estudios en Miami. Paulina, ¿tú dices que tú crees que tu papá, Enrique Rubio, todavía está enamorado de tu mamá? Definitivamente. Cuéntame por qué. Pásanos el chisme. Porque se ve. La novia de tu papá se ve enojar, niña. Las realidades, las verdades, es una realidad. Yo creo que eso se ve. Aparte de que conozco como la palma de mi mano a mi papá. Se le ve en los ojos. Vamos, o sea, en los cumpleaños, en Navidad, en Año Nuevo, en las graduaciones, en los shows importantes, en todas las cosas de familia, siempre están los dos. Y mi papá siempre es de, ay, Susana, es que me... Mi mamá siempre, ay, Enrique, ya, por favor, hombre. Pero yo sé que mi papá, yo lo sé, se le cae la baba por mi mamá. Ay, qué bonito piropo, gracias. No, yo es que... Pregúntale. ¿Cómo se llevan? ¿Nosotros? En serio, sí. Muy, muy bien. Si es que ellos no entienden por qué nos divorciamos, porque somos muy parecidos, somos muy afines, somos, pues, de la misma generación. Y lo conozco desde que tenía yo uso de razón, 12 años. O sea, lo conozco también, que ya sé lo que dicen los chistes, tengo el mismo sentido del humor. ¿Y por qué se divorciaron? ¿Duraron cuatro años de matrimonio? Porque empecé de novia desde los 12, me casé a los 17 y de plano troneé a los 22, porque ya lo tenía yo muy visto, ya me tenía muy vista. Era demasiado, ¿no? Desde chiquitos. No había conocido a otro. Además, es difícil llevar la carrera de actriz y casarse. Es muy difícil que un hombre latino o hispano entiendan que uno es actriz y que va a ir uno a ser Calimán a Egipto, ¿verdad? Y que se va uno... En la luna de miel me llevaron a Río Lobo, a Tucson, Arizona, con todos los gringos ahí. Muchos gringos en Tucson, Arizona. No, no, sí. Pero además, pues, es difícil que lo comprendan, ¿no? ¿Qué consejo tú le darías a Paulina cuando le toque a ella casarse? Pues mira, que se case con uno que entienda o que cuando se case deje su carrera, una de dos. No hay de dos. Yo no creo que tú estás dispuesta a dejar tu carrera por nada ni nadie. Yo la verdad, de repente, trato de no pensar en lo que de todos modos va a pasar, ¿no? O sea, yo no voy a ser una persona que tenga 60 años y viva en una mansión con muchos French Poodles. Yo quiero tener unos hijos. Y yo creo que hay momento para todo, ¿no? Tampoco quiero ser la ruca dorada en unos 20 años. O sea, yo creo que ahorita es el momento de hacer lo que me gusta. Y en un futuro, pues, poner las cartas sobre la mesa y decir qué es lo que quiero hacer para toda mi vida, ¿no? Esto de la chica dorada viene, es una imagen, no solamente un color de cabello. Por cierto, ¿ese es tu color natural? No. Me hago highlights y me asoleo muchísimo. Sunning, bueno, una cosa para aclararte el pelo. Ok, eso te lo pregunté yo para que no te lo pregunten ellos porque, bueno. No, a mí no me importa. Ay, yo les voy a enseñar una foto de cuando era recién nacida para que vean. No, desde el día tenía el pelo blanco, blanco, blanco. Y fui creciendo y se me fue poniendo más castaño oscuro. Lo tengo castaño claro oscuro, pero me hago muchos highlights y me hago todo. Déjate, cuento una anécdota. Era tan rubia, tan rubia cuando estaba recién nacida que cuando me la fueron a entregar al cuarto, yo le dije, oiga, ¿está usted seguro que esta es mía? No me quiero encariñar y que luego me digan que no es mía, porque está muy rubia. Seguro que no se equivocó. Y le veía yo el collarcito y le veía aquí por acá el lunarcito a ver si era, si era mía. ¿Las dos tienen un lunarcito aquí? Un poquito más para allá. Esto de la chica dorada es mucho más que un color, es mucho más que un color de cabello. ¿Qué significa esta imagen para ti y por qué te quedaste con ella después de que te bautizaron la chica dorada? ¿Por qué seguiste con eso? Yo quería, estuve tanto tiempo en Timbiriche, que para mí era muy difícil de tomar la decisión el dejar a mis hermanos, porque eran como mis hermanos, y probar suerte yo sola. Eso por un lado. Y por otro lado yo quería ser original, quería ser diferente, quería tener una imagen totalmente otro rollo a lo que existía. Quería que las niñas, la gente que le gusta mi música, se identificara conmigo como imagen y dentro de lo que incluye mis discos, las letras de mis canciones, conocieran a Paulina humano. O sea, que me da gripa, que de repente me hace daño el cariño o el amor de alguien, o que de repente me encanta cantarle a la contaminación, a la vida, al amor, a todo esto. Entonces la verdad es que me ha funcionado mucho, porque a mí no me gustan las réplicas o las copias de otras cosas, porque se me hace aburrido. ¿Te hace aburrido tenerte que vestirte dorado el resto de tu vida, artística? No, no, porque no nada más ha sido la ropa. A veces yo de repente salgo de rojo, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que es dorado para ti? Para mí dorado son muchas cosas. Son recuerdos, no sé, los años dorados del rock and roll, del cine, el cielo, cuando es el sunset, cuando es así, se me hace dorado. Los polos mágicos de los sueños y de los cuentos de cuando era niña son dorados, el sol es dorado, muchas cosas. Y no nada más el color, sino todo lo que tiene magia, todo lo que tiene ilusión, se me hace como esos colores. Cuando tú truenas con un muchacho de los noviecitos que has tenido en tu joven vida, ¿por qué truenas? ¿Qué te pasa a ti? Ya tu mamá dijo que es difícil ser actriz, para mí era muy duro, Cristina. ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué no has encontrado el muchacho de tu vida? Bueno, para empezar no soy muy noviera, lo que pasa es que he tenido muy poquitos, pero soy de mucho largo tiempo. Pero sustanciosos. Porque, no sé, yo no soy dejada, o sea, yo creo que cuando una persona quiere a alguien, antes que nada te tiene que respetar, te tiene que querer por lo que eres, no por lo que representas. Y cuando hay un amor no tienes por qué estar con otra persona. Bueno, yo no aguanto la infidelidad, ni la mentira, ni el que me quieran así presionar. ¿Y tú tampoco? Vámonos. Pues más o menos. ¿Salió a ti? Bueno, yo creo que ella tiene su propia personalidad, pero creo absolutamente que la madre influye mucho en los hijos. Que, con todo el respeto a los caballeros, pero el eje de una familia es la mamá. No, el señor tiene que salir a la calle, trabajar, la que está todo el día ahí, o casi la mayor parte, es la mamá. O sea, lógicamente los niños absorben todo de uno, ¿no? Pienso. ¿Tú te quieres volver a casar, Susana? Pues en una quermesa. No, sí, a lo mejor sí. Nunca falta un roto para un descocido. ¿Están saliendo alguna de las dos con alguien en este momento que pinte bien la cosa? No. No, ¿eh? O sea, que si alguien puede llegar antes de media hora. Ok. Quiero decir, antes de cerrar este segmento, que Paulina está grabando en Miami. Está grabando su disco en Miami. Ajá. Quiero decir que Susana tiene cuatro sobrinos cubanitos, me dijo. Sí, mis cubanitos. Que de ellos tenemos que hablar. Y que tú empiezas tu película en 15 días y de eso tenemos que hablar. Como ya yo estoy menopáusica, así que el próximo segmento ustedes me recuerdan todo esto y continuamos la marcha. Con todas las estrellas, Susana y Paulina han tenido que batallar contra rumores y críticas de la prensa, que es muy metiche, como yo, que soy periodista. Cuando regresemos nos dirán cómo han salido victoriosas en medio de la guerra de los chismes de farándula. Venimos ya. Estamos con Susana Dos Amantes y con su hija Paulina Rubio, la chica adorada. Y en este segmento es cuando le damos el frente a los rumores de la prensa. Aquí tengo. No están tan... Ay, ay, ay. No se asusten. La prensa publicó que Paulina le había quitado un novio a Alejandra Guzmán. Ahora bien, Alejandra afirmó en nuestro show que lo del novio era cierto. Vamos a ver el pedacito, lo tenemos. Dicen que la canción Ey Buenas se la cantaste a Paulina Rubio. Sí. Sí. Sí, y me la escribieron, me la escribieron el productor porque sabía que yo andaba con Eric, ¿no? Eric el rockero, ¿no? Entonces, ella me lo bajó. ¿Qué quiere decir, ella me lo bajó en México? No, 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 yo creo que uno puede escogerlo. Yo no estoy hablando, estás hablando tú sola. Sí, sí, sí. Eso dice ella. Ok, así que ese rumor... Pero espérame, me cae muy bien Alejandra. No, en serio, en serio, en serio. Ok, ese es otro rumor, que tú siempre tienes como pelea, problema con Alejandra y con Gloria Trevi. No, a Gloria no, no, ¿cómo crees que a Gloria? Te digo lo que leemos. Ah, no, 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 no. Entonces, tú dices aquí, no, eso me tiré y ya. No, 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 a Gloria la he visto dos o tres veces en... En tu vida. En programas de televisión y siempre me dices que me encantan tus canciones porque qué bueno que defiendes al hombre porque el hombre siempre me dice. Y me cae muy bien y me encanta porque es auténtica y la gente auténtica pues habla bien de uno, ¿no? Y Alejandra y yo nos conocemos desde niñas, ella me lleva cuatro, bueno, es más grande que yo, pero la verdad es que me cae bien, pero en la guerra y en el amor todo se vale. Yo estoy de acuerdo contigo. Ok, también leí que habías tenido problemas con Talía. Eso sí es cierto. Cuando eran niñas en Timbiriche, pero que de grandes no, cuéntame. Eso sí es cierto. Uno tiene que ser honesta y la verdad es que Talía y yo tuvimos un problemilla cuando éramos muy niñas. Yo creo que cuando creces y te acuerdas de todas las cosas que hacías de niña te ríes, ¿no? Yo le pegaba a Enrique, ahorita se para y me saca tres cabezas y pero no le hago ni así, ¿no? Y Talía y yo fuimos muy buenas amigas. Luego nos peleamos, teníamos 12, 13 años. Y luego nos volvimos a contentar y luego la prensa siempre nos está poniendo en contra una de la otra. Pero yo creo que lo más importante es tener tus valores y saber que eres una persona pública y que la gente que lee las revistas sepa que hay veces que son muy mentirosas las cosas que se dicen. Ojalá yo ya me hubiera comprado una isla, pero todavía no me alcanza. Y hay veces que sí es cierto, pero de todo hay que dudar siempre un poquito. A mí en ningún sitio me han preguntado, excepto en México, que cuánto gano. O sea que la prensa en México te pregunta las cosas a rajatabla. ¿Cuánto gana usted, señora Saralegui? Eso a mí nunca me lo han preguntado en ningún otro sitio. ¿Qué es lo que más te ha dolido a ti que te han hecho en la prensa en toda tu carrera? O sea, de todas las cosas que han salido, lo que más tú has dicho, bueno, y ya, ¿no? Bueno, cuando me agarraron de encargo con el divorcio ya me tenían asoleada. Ya me daba vergüenza, hija. Encontraba el elevador y me decía, ¿cómo sentí? Yo decía, ay, pero es que ya pasó hace mucho, a mí ya hasta se me olvidó. Y esa sigue la necia, yo ya ni me acuerdo. Pero hay veces que siguen publicando, publicando cosas que tú ya ni te acuerdas. O sea, que te seguían el público dándote el pésame con tu segundo divorcio cuando ya tú... No, pues yo ya hasta se me había olvidado el galán, oye, por favor. Pero hay veces que la gente se queda en la idea de lo que lee. Y hay veces que a ti ya se te olvidó, pero la gente te recuerda lo que está leyendo ahorita, ¿no? O a lo mejor no tenían una noticia más fresca. Y me publicaron cosas de hace dos años, por favor. Tú tienes una cadena de tiendas. Sí. Publicaron también que la cadena de tiendas le iba mal. Y dice, tu hija que casi le dio un infarto a la mamá cuando le dio aquello, ¿y de dónde sacaron esta información? Claro. Bueno, eso sí también me molestó, pero yo creo que hay veces que o la gente no corrobora las noticias, o con tal de vender las revistas, te inventan cada rollo monstruoso, ¿no? Porque la forma amarillista es la forma más sencilla de atraer al público. Pero creo que tiene que haber una ética en el periodismo y que, en primer lugar, tienen que corroborar la noticia. Porque si no, de verdad te pueden matar a tu mamá de un infarto, a tu abuelita, o inventarte un chisme que pueda lesionar a tus hijos. En lo personal, esa noticia me afectó mucho en los negocios porque todo el mundo decía, oye, ¿entonces las tiendas que tienes de quién son? Le digo, pues son mías. No, pues dice la prensa que no. Yo le dije, bueno, la prensa está mal informada. Y posteriormente fueron, sacaron todas las fotos, ya sabes, y pues todo el mundo conoció que eran reales. Y ya no hubo ningún problema, pero palo dado ni Dios lo quita. Todavía a veces te siguen preguntando lo otro que vieron, ¿no? O sea, que ya eso quedó aclarado aquí y eso no te lo van a preguntar. Lo aclararon en la misma revista. Ok. De tus negocios, del gimnasio, de las tiendas, ¿cuál te gusta más y con cuál te va mejor? Me va mejor con la ropa porque es más fácil vestirse que ir a sudar la gota gorda en el ejercicio, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, en lo personal a mí me divierte más el gimnasio. ¿Tú eres de ir al gimnasio y hacer ejercicio? ¿Cuántas veces a la semana? Bueno, ahora no, no diario porque yo también era de las que iba a tres horas diarias y me agarró la obsesión y yo creo que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? Sí, señor. Porque digo, tampoco es obsesión. Sin embargo, creo que es importante hacerlo cuando menos 15 minutos diarios. Aunque sea un ratito, aunque sea caminar rapidito, pero sí es importante. ¿Con 15 minutos basta, Susana? Yo creo que sí. Más vale 15 minutos que nada. ¿Tú te cuidas la boca cuando comes? Sí. Yo soy bien trabona. Yo sí. Pero yo tengo un problema. Lo que más amo en esta vida es comer. Entonces, por eso, cuando como mucho... ¿Qué edad era que tú tenías? Ahorita. ¿Por? ¿Tú sabes por qué? ¿Qué? Porque por eso lo que más amas es comer. Deja que veas el resto que te falta. Pero me encanta lo que pasa que hay. No, cuando como mucho, hago mucho ejercicio. Y cuando como mucho y no hago ejercicio, me pongo a dieta. Porque si no, no tengo a dónde quemar todo eso. Bueno. A mí me encanta comer, la verdad. Me encanta. ¿Te gusta cocinar también? Cocino muy bien. Palabra de honor. ¿Y tú también? No tan bien como ella, pero también tengo lo mío. Esta niña es cazadera, cazadera, cazadera. Sí, tiene buenos ojos. Susana, dos amantes y Paulina tienen muchos planes para el futuro. Y sobre estos planes vamos a hablar cuando regresemos en un momentito. ¿Con qué muchachos entiende ella mejor? ¿Con los que están en el medio artístico o los que no tienen nada que ver? Buena pregunta. Con los que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque conozco lo que hacen los que cantan y los que no. Son muy coquetos, son los más coquetos. Y tanto los buscan las mujeres y guapísimas que mejor no. ¿Tú sabías eso? Es como tener un amor en cada puerta, como los marineros. Las mujeres somos muy fieles. Sí, es verdad. Somos más fieles que ellos. Yo sé que me van a matar ahora. Hay un hombre, qué miedo. Casualmente ya comenté algo referente. Quisiera decirle a las dos que se ven excelentemente bien en persona que en película o en la televisión. Y si, con el permiso de todos ustedes, quería darle un beso a las dos porque están bellísimas. Con todo el recono. ¿Lo dejamos? ¿Lo dejamos? Adelante. Cuidado. Vamos. Vamos. Bueno. Eso según la canción de Juan Luis Guerra se llama Coger los Mangos Bajitos. Las felicito, son muy bonitas, trabajan muy bien, las admiro. Y le quiero preguntar a ella si en su vida de adolescente fue buen estudiante, como ha sido de artista. ¿Quién ella o yo? Las dos. Vamos contigo primero, mamá. Yo fui buen estudiante. Yo fui buen estudiante. Muy, muy buena. Era un poco traviesa, pero llevaba buenas notas. Era como rata de biblioteca. Yo la verdad no. Yo fui buen estudiante. Yo fui muy buen estudiante hasta secundaria, pero ya en preparatos a high school, la verdad es que yo lo único que quería era cantar. Y cantar y actuar y quería aprender idiomas para cantar en muchos lados. Esa abuela que tenemos ahí es la que era meso-soprano. Exacto. O sea, la abuela tiene tremenda vocesota. Tremenda. Nunca la dejaron ser artista. ¿Por qué? Porque en esa época, si ahorita nos ven raros, imagínate en esa época. Estaba muy mal visto en esa época ser actriz o ser cantante. Farandulera. ¿Cuándo? Cuando Paulina decidió empezar a cantar, ¿no te dio pánico decir, bueno, y si me comparan con la abuela? Con la voz arrona de la abuela. ¿Qué dirá la abuela? Y la voz de la abuela es como, ¡guau! No, si me hubieran comparado hubiera sido para mí un elogio, porque mi abuelita canta muy bien. Pero lo que te digo, por eso, o sea, ya tenías antecedentes en la familia de alguien que canta maravillosamente bien. Y aunque tú cantes fantásticamente bien, era como decir, ¡la abuela! Es como la sombra de la abuela. Y no te dio como un poquitico de miedito así. No, porque vivimos en una época diferente y ya no se usaba cantar como antes. Gracias a Dios. Gracias, señora. Regresamos. En unos minutitos, no se nos vayan. Le quería preguntar que si Erick Rubin fue el amor de su vida. No, para nada. Porque en las revistas lo dice. No, no, pero en las revistas ya te dije. Mi amor, no les hagas caso a todos. No, realmente Erick ahorita es muy amigo mío. Toda la vida fue muy amigo mío y confundimos la amistad con mucho amor. Y llegó el momento que dijimos, ¿sabes qué? Mejor vamos a seguir siendo los mejores amigos de la vida al dejar las cosas así inconclusas. Está bueno eso. A ver, ¿quién era la que quería? La otra valiente. Bueno, primero que todo les quisiera hacer un comentario. Me encantan todas tus canciones. Todos los adolescentes de este tiempo nos identificamos. Identificamos con tus canciones y te quería felicitar. Y a ti también, porque tienes una hija muy linda. Gracias, qué linda. A uno le dan clases de todo en esta vida, menos de criar hijos. No vienen con el librito debajo del brazo. Desgraciadamente. ¿Qué tú crees que hiciste bien para que te salieran tus hijos así? Danos un consejo a las mamás. Yo te lo voy a decir. A ver. Vámonos. A ver. Yo creo que mi mamá, antes de ser la mujer guapísima que tú ves, antes de ser señora de negocios, actriz, modelo, porque siempre lo ha sido también, siempre, antes que cualquier cosa, siempre ha cargado con sus hijos a todos lados, y se queda así, siempre. Gracias. All right. Me vas a hacer llorar. Llora, llora. Hay Kleenex. Tranquilo. Es muy curso. De Ribet. Primero me da el piropi y luego me dice curso. Esos son amores que matan a palos. A ver. Es obvio que son preciosas las dos. En vista de eso, ¿por qué odian decir su edad? Si las dicen, lo más que vamos a hacer es imitarlas, hacer lo que ustedes hacen, para ver si también nosotras nos toca un poquito de esa belleza. No, yo nunca me quito la edad porque sería ridículo. Si Paulina tiene veintitantos años, ni modo de que la haya tenido a los diez, ¿verdad? No, no, yo soy cuarentona a mucha honra. Prefiero que digan, oye, qué bien conservada estás, a que digan, oye, qué amolada te ves. ¿No? ¿Ok? Además que ya dijeron, buena comida y mucho ejercicio. Son los secretos de estas dos señoras preciosas. Regresamos enseguida. Si quiere compartir con Cristina, escríbanos. Doctorio de la Loza 195, primer piso. ¿Qué anda? ¿Podría andar por aquí y por allá? Entonces, ¿qué es lo que buscan las mujeres de él? El próximo lunes, en el show de Cristina, Padres Promiscuos. No se lo pierda. Vamos a preguntar sobre el famoso disco que estás grabando en Miami. Cuéntame. Sí, bueno, es el tercer disco ya como solista y lo estamos grabando aquí. Las pistas se hicieron en España con el productor de todos mis discos que se llama Miguel Blasco. Y pues estoy feliz. ¿Cómo se llama? El disco se llama El Tiempo es Oro. El Tiempo es Oro, claro. Dorado. Y fíjate a esa edad. El tiempo es oro, Cristina. Ya nos vamos. Ya nos vamos. No, y estoy feliz porque me asoleo todas las mañanas, hago ejercicio, grabo el disco. ¿Por qué te gusta tanto Miami? Tengo entendido que hasta casa compraron aquí. Hasta sobrinos tenemos aquí. Me encanta Miami porque amo a los latinos. Y me gusta mucho México, Colombia, Venezuela. Y en Miami habemos un poquito de todos. Ajá. Ajá. ¿Y esos sobrinos de dónde salieron? Pues salieron de mi hermano que se casó con Cubana, con Viviana. Y me salieron cuatro. Nada de escastinación. Que nos hacen las navidades todo lo rico de la comida cubana. Lechón. Lechón asado. ¿Tu película que empiezan en 15 días? ¿Noticias de eso? Empiezo mi película en 15 días. Es una producción de Televisa a cargo de Christian Bag y Humberto Zurita que están produciendo ya cine. Y es mi primer protagónico en cine. Estoy muy contenta. Y se llama Bésame la boca, la película. Bésame la boca. Sí. Bueno, pues te felicito porque Christian y Humberto son unas personas excelentes y talentosas. Entonces hicimos para que tú los hayas elegido a ellos y ellos te hayan elegido a ti. Se salvó ambos lados y todos son amigos, así que estoy contenta. Quiero darles las gracias a las dos por haber venido hoy y que se repita que no sea la última vez. Gracias porque nos sentimos como en casa. Te queremos mucho y queremos a todos mucho, muchas gracias. Gracias, amiga. Gracias. Entonces, a ustedes los dejo con el video de la canción que hizo famosa Paulina. Se llama Mío. Y con el cariño de siempre, ¿saben qué? Buenas tardes y buena suerte. Bye.